La Circunvalación Norte es el enésimo ejemplo de los incumplimientos de plazos en el desarrollo de infraestructuras. Los trabajos que continúan su curso, según el Gobierno, apenas son visibles sobre el terreno. Así se puede comprobar en Quintela. Allí, la entonces secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, escenificó el inicio de las obras en septiembre del año pasado. Hoy por hoy, la vegetación cubre un descampado donde, en deberían verse los movimientos para erigir el tramo entre Irasvedras y Quintela. Se trata de un segmento de 1,7 kilómetros que costará 29,3 millones de euros. Su plazo de ejecución es de 30 meses. El misma afirmó que las obras comenzaron el pasado 17 de junio, por lo que debería estar finalizado en 2025. La Circunvalación Inicio de la Autovía 56 a Lugo tendrá que ser completada con el tramo Quintela-Casilla de 3 kilómetros y que todavía continúa en redacción. El Gobierno esgrimía que las obras continuaban de acuerdo con el programa de trabajos vigente en la última información que aportó respecto al estado del primer tramo. No obstante, el plan de obra contemplado por el contrato refleja que, por ejemplo, la ejecución del viaducto de Quintela ya debería haber superado su Ecuador. Además, los movimientos de tierras tendrían que ser visibles. En respuesta a una pregunta formulada en el Senado especificaron que el gasto real apenas ascendió a 175.618 euros, ni siquiera un 10% de lo presupuestado. En este ejercicio tiene asignado una partida de 8,9 millones de euros. La vital arteria descongestionaría el tráfico en el norte de la ciudad y liberaría a la Nacional 120 para su reconversión en un boulevard termal.